Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse el campo de tanto recordar Y sé algo que soy yo mismo, es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz La cara vista es un anuncio de sigla, la cara oculta es la risulta de mi día genial de echarle a ti Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Olvidarte me cuesta tanto olvidar el quince mil encantoso es mucha sensatez Hola que tal amigos de 724 como están? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días dependiendo del caso en que nos estén viendo Hoy tengo un invitado musical que además viene, me da mucho gusto porque eres de la generación de la última temporada de La Voz México Platicamos en su momento sobre el concurso pero ahora me da gusto verte y que lo que platicamos en su momento de que tú tendrías que hacer tu proyecto musical Hoy lo estás logrando y hoy vienes a presentarnos esto Está con nosotros Sebastián Miranda, bravo Muchas gracias, muchas gracias Apláudete también tú, aplauso Oigan, él es del equipo de, bueno, eras del equipo de Maluma Maluma, estuve con Tyron, que fuimos el leto Tyron y Sebastián Y ahorita los dos nos separamos poquito para ver cómo nos iba con nuestros proyectos como solistas Y apenas estamos empezando con él Ok, apenas están empezando a levantarlo Sí Oye, la experiencia de La Voz México evidentemente los marca a todos, ¿no? Es un antes y después de tu carrera Sí Ahora, ¿cómo lo ves? ¿Qué aprendiste? ¿Qué de eso has logrado, digamos, traer a tu proyecto personal? Pues sí, la experiencia sin duda de La Voz, como dices, es algo que marca a todos los participantes Es una experiencia, o sea, creo que cualquier otro programa no, no sé Pero lo que aprendimos ahí dentro, tanto contando las amistades, la gente que conocimos Los consejos que nos dieron nuestros coaches, o sea, todo, todo se juntó Igual eran como una, una, este, o sea, se te juntaban muchas emociones Y era mucha la presión también, digo, la adrenalina súper padre, todo Y creo que ahorita también nos ayudó a todos para ser más profesionales Al pararnos en un escenario, al estar en una entrevista Y creo que es parte de lo que tenía que suceder para ya después cada quien despegar a su modo Oye, pero estás bien chavito, ¿cuántos años tienes? 17 años 17 años, amo su inocencia 17 años, amo sus errores 17 años, soy su primer, no, ah no, es no Su primer amor Oye, 17 años 17 años Y estás presentando cosas inéditas Sí, sí, ahorita lo que quisimos hacer, tenemos un par de covers en YouTube Pero ahorita ya decidimos irnos a lo inédito para que la gente ya vaya conectándose más con la onda que traemos Con las canciones, igual acabamos de sacar el primer sencillo que se llama Rojo Pasión Que lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Rojo Pasión, Sebastián Miranda Sí Y ahorita vamos a presentar un... bueno, vamos a grabar un EP en vivo en Éxito Concert Hall Ajá Están todos invitados ustedes Que va a ser ya en unos cuantos días, es el 17 de febrero Ok, ok Sí, ahí se van a grabar 6 canciones inéditas, un EP de inéditas en vivo y va a estar padrísimo Ok, oye, antes de que pasemos con el desglose de lo que va a ser este evento que no nos podemos perder El canal de YouTube, ¿cómo se llama? Sebastián Miranda Sebastián Miranda Ok, les vamos a poner la liga acá abajo en la descripción del video también para que sigan el canal Y puedan ver, este, pues todo lo que sube, los covers, los inéditos Y le echen una revisión al trabajo que ha hecho Sebastián Pero decías, presentaste el 1 de diciembre, el... sí, 1 de diciembre, por ahí así Sí, fue... Finales de diciembre Finales de diciembre presenté el... El de Rojo Pasión Sí, Rojo Pasión Rojo Pasión En cada plataforma Que es un tema inédito y yo quiero que nos cantes un poco de Rojo Pasión ¿Se puede? Claro, yo sí Eso, dale Esto dice así, Rojo Pasión Por Sebastián Miranda Bendigo el día que te conocí Bendigo tus caricias y tus besos Bendigo todo lo que yo pedí Mis sueños y mi alma por completo No sé si es verdad que el corazón ignore el dolor o muera por dentro No sé si era esta la ocasión Te ganaste mi amor y no era el momento Vengo a matar el sentimiento de que lo nuestro terminó Y aquí estoy Y aquí estoy Arrebatando las promesas y el dolor Me voy fingiendo que no me haces falta Voy junto a las piezas de mi roto corgazón Y aquí estoy Pasan las horas y no hay reparación No siento el tiempo en los segundos sin voz Hoy nuestra rosa pierde su color Fue Rojo Pasión Bravo Oye, ¿cuántas veces has presentado este tema en medios? Este tema en medios creo que es la primera vez Somos la primera vez, es la exclusiva Y esto es parte de lo que van a ver el 17 de febrero El 17 de febrero Sí, de hecho el EP que se va a grabar se llama Rojo Pasión Live Digamos, en vivo Sí, sí, es un en vivo Oye, y aventarte a hacerlo en vivo es complicado, ¿eh? Sí, sí, es también lo que estuvimos pensando De hecho, todo el equipo pensaba en No, hay que grabarlo bien, ¿no? Cualquier error y... Es que podría costarte muy caro Después en la postproducción Sí, sí, sí Está difícil Sí, pero creo que también es parte de lo que queremos hacer Serles un poco sinceros a la gente Y que escuchen lo que realmente les vamos a presentar En algún momento si vamos a algún estado Y la gente de No sé, Monterrey Escucha este en vivo Y dice, no, pues sí se escucha bien, ¿no? Sí se escucha Es algo sincero Y es algo que intentamos también Orgánico Orgánico Que intentamos traer en el proyecto Oye, ¿de qué compones? ¿O cuáles son los temas favoritos de Sebastián Mirapa? Pues... Pregunta difícil Pregunta difícil Te inspiras en tus amigos En tus historias Fíjate que sí Me he inspirado mucho en las cosas que yo veo O sea, realmente no es como que a mí me hayan roto el corazón O tal Ah, pues estás bien chavito Sí No ha vivido nada, hombre No, y sí es parte de lo que me gusta hacer y lo que hago Sí En las historias, digamos, que yo voy viendo Lo que yo observo Igual me pasó con mi prima Que cortó con su novio Y pues la vi sacada de una Y ya llevaba rato con su novio Y entonces me puse a componer una canción Que también se llama El secreto de tu amor Que va incluida en el EP en vivo Para que también la estén escuchando Y salió una canción en 15 minutos Que realmente Desde que El momento en que mi prima me dijo Es que ya cortamos, ¿no? Porque yo no sabía Y ya llevaban como una semana Que habían terminado Sí Y tú la veías toda chicopada Toda triste Y le pregunté Y Miki Pero ya llevaban como una semana No, me echándole limón a la vez Sí Es que ya cortamos Y yo me saqué tanto de onda Que dije Y no le dije nada Sí, sí Hasta apenas hace como una semana Le dije Oye Porque aparte ya regresaron Ok Y entonces los junté a los dos Y les dije Oye Esta es su canción Para que la escuchen también el 17 Y también se pusieron medio Medio tristes Pero felices Porque ya están juntos otra vez Pero salió una canción así Súper Súper padres De mis canciones también favoritas Del EP Y es El secreto de tu amor El secreto de tu amor Ok Digo Van a ser seis temas inéditos Los que aparezcan ahí Es El secreto de tu amor Rojo pasión Puedes adelantarnos los nombres De las otras canciones Al menos O tocarnos alguna de ellas ¿Qué prefieres? ¿Nos das los nombres de todas O nos tocas? Los nombres Rojo pasión Este El secreto de tu amor Mujer de piedra Sí Es este Mujer de piedra Sí, Mujer de piedra La otra se llama Quiero Quiero un viaje a tu corazón Para cuatro Oye, esa se me antoja Quiero un viaje a tu corazón Sí, sí La otra es Y la ponemos nerviosa Temblar Más bien no nos quiere decir Todas las sopas Es que las otras dos que faltan Ya son como más sorpresotas Ok, ok Bueno, te voy a dar chance Por esta ocasión Vamos porque ya nos dijiste Algunos títulos de los temas ¿Vas a tener invitados especiales Ese día? Sí, van a ser Dos No es cierto Tres invitados especiales Que de hecho De las seis canciones Tres se van a grabar Con esos tres invitados Ajá También va a estar muy padre Compartir escenario Con personas que me han acompañado Estará padre Ok O sea, sí vamos a ver Gente con la que ya Te hemos visto trabajar Sí Sí van a ver gente Con la que ya Ya me han visto Igual una sorpresita Por ahí que es Una participante Que estuvo también En la voz Ajá Hasta ahí se los dejo Para que Será Irlanda Será Vanessa León Este Serán las gemelas Las gemelas Será Mariana y Mariel Mariana y Mariel ¿Quién será? Ustedes apuesten Pónganos ahí En los comentarios Pónganos los comentarios Oye Entonces son seis temas inéditos La cita es el 17 de febrero El 17 de febrero En éxito concert hall Está aquí en la ciudad de México Aquí en la colonia Nápoles El punto de las seis de la tarde Ok ¿Cómo está la logística? ¿Hay cover? ¿Uno llega? ¿Se forma? ¿Cómo está? La preventa está en 250 pesos Sí Y el día del evento La van a dar en 300 Ahí en el lugar Ok Entonces es importante Que lo vayan haciendo con tiempo Pero tenemos sorpresas Para la gente de 7 a 24 Claro que sí Vamos a dejarles Algunos boletitos Para que la gente Bueno Una dinámica Para que se los puedan ganar Ok No sé cuál Ahorita pensamos ¿Cuál podría ser la dinámica? Pues sí No sé Que nos digan ¿Con qué coach Estuviste en La Voz México? ¿Cuál? Está fácil ¿No? Está muy fácil ¿Cuál? Y cuál es ¿Con qué coach Estuviste en La Voz México? ¿Y cuál es el nombre De Lepe? Vale Ya lo dijimos en esta entrevista Si no se acuerdan Vayan al inicio Regresenla toda Y participen Y participen Sí A lo mejor Ahí hay una prima Sobrina Amiga Ustedes mismos Que quieran ir al concierto Estaría padre Se toman una bebida Está muy a gusto Sí Está muy padre Realmente es un lugar Un poco pequeño Pero va a ser algo íntimo Muy padre Oye ¿Ya has tenido contacto Con tu coach? ¿Te ha dicho algo? Hasta el momento Bueno Después de La Voz ahorita Creo que él ha estado Muy apretado Muy ocupado Con todo lo que Gracias a Dios Creo que le ha ido A partir de La Voz Todavía un poco más arriba Y espero que pronto Podamos compartir Más como lo hicimos antes Con él Ok Oye ¿Esto es un sueño? ¿Esto es el sueño Que estabas esperando? Sí Fíjate que sí Desde chiquito Como 8 o 9 años Mi papá ya tocaba la guitarra Y cantaba como en Bohemias Ok Mi papá es amigo De varios cantautores Y entonces Yo crecí digamos En este medio Sí Con la música Ajá Yo estaba chiquito Jugaba con los hijos De los cantautores Jugaban a cantar Y eran los dos Tienes dicho A lo mejor Jugábamos otras cosas Pero ya desde el momento Nosotros estamos En un cuarto de niños Y afuera la música ¿No? Todo el tiempo Y entonces crecí Con esta de la música A los 8 o 9 años Entré a la Escuela De Iniciaciones Artísticas De Limba Y ahí empecé A dar mis pininos Ok Oye Y para la gente Que está acercándose A tu proyecto ¿Qué podrías decir Que es Sebastián Miranda? ¿Qué van a encontrar En tu música Que a lo mejor No ofrece otro artista Pero que tú sí Le ofreces? Repito Creo que Queremos hacer algo En el proyecto Que sea muy sincero Muy orgánico Como decíamos Y creo que Están Están con las puertas abiertas Para entrar a esta familia Que es de Sebastián Miranda Y pues Algo muy sincero Sí Que te sigan En las redes sociales Oye Oye Cántanos algo más Puede ser No sé si algo inédito O tú decide Tú danos la sorpresa No sé Si algo Es que no les quiero quemar No, no, no es que me salga Quizá algo de un cover A ver un cover Échate un cover Échate un cover A ver esta seguramente la vas a reconocer Yo te hago coros No te preocupes Yo Buenísimo Me duele En el fondo de mi corazón La herida No cerrado Todavía No hay forma En que pueda olvidarte Y yo Lo siento Te has llevado Yo en mi vida Y siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Eres estrella fugaz Si a las noches yo duermo En mis sueños Estás Y Eres sirena Oigo tu canto Y me hago en tu cadera Porque tú No haría lo que fuera Porque me quites Con tu piel Esa condena Que me mata Y me envene Bella morena Para conmigo Y me sacas de esta pena Porque no hay cosa Para mí que sea tan buena Como tus labios En mis labios Vuelva a casa Te lo ruego Venena Y E E Sema Eres Oigo tu cabio En mis labios Vuelva a casa Te lo ruego Venena Un aplauso Lo que no saben es que yo voy a ser su invitado especial también en ese concierto Y Ya me quemaste Ya te quemé el azul Perdóname Esto que tenía que dar la exclusiva Anónimo que no Oye ¿Dónde te encontramos en redes sociales? En redes sociales pueden encontrarme en Instagram como Sebastián MH Facebook Sebastián MH En Twitter It's Sebastián MH De todas maneras van a encontrar todas las redes sociales de Sebastián aquí Para que lo sigan, compartan sus canciones y también le hagan peticiones Aceptas peticiones Así que digan Oye quiero que le dediques esta canción O sea te prestaría si alguna de ahí dijera Te escribiera en tus redes sociales Oye Sebastián por favor Necesito dedicarle o que mi novia, mi esposo me perdonen Le podrías cantar un pedacito de la canción ¿Lo harías? Sí, sí, claro que sí De hecho A partir de la voz Varias personas me han escrito así Y con todo el gusto Lo he hecho Ok Igual Ok Ahí está Pues entonces síganlo por favor Sebastián Miranda Y nos vemos el 17 de febrero El 17 de febrero En Éxito Concert Hall Al punto de las 6 de la tarde Rojo Pasión es lo nuevo Búsquenlo ahí en Spotify En todas las plataformas digitales Sebastián Muchas gracias Y qué gusto de verdad Que estés haciendo El esfuerzo por llevar tu música Algo más grande Y espero que tengas mucho éxito Muchísimas gracias Un placer Gracias, igualmente Y bueno, pues nosotros nos vamos Síganos en redes sociales 724.mx Ahí están todas los perfiles en los que estamos Y sigan la información de Último Minuto De México y el Mundo Adiós Fue rojo Pasión Oh no No, oh no Fue rojo Pasión No, oh no ¡Gracias!